Hey, vamos arribando, llegamos aquí a la ciudad de León, Guanajuato y bueno, no podíamos pasar, no podíamos pasar por alto a un compañero de trabajo que que por aquí no lo encontramos, bueno, pueden observar, estas son las calles principales de aquí de la zona donde nos paramos para hacer descargamento les voy a presentar a alguien, a un camarada, compañero de trabajo que ya tiene también un ratito trabajando aquí, en Castro y ahorita nos encontramos aquí, porque casi muy pocas veces nos encontramos y hoy nos encontramos aquí, de este lado, a mi carnal, Alejandro Solís ¿Cómo estás mi carnal Alejandro Solís? ¿Qué pasó manito? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va mi carnal? Él es mi carnal Alejandro Solís ¿Cómo te va mi hermanito? ¿Cómo estás? Pues aquí manito, aquí en el estado de León, vamos a descargar y pues estamos esperando a ver, a ver qué sucede ¿Aquí nos encontramos carnal? Sí, pues aquí estamos dándole a la chamba ¡Qué bueno carnal! Él es mi carnal Alex Solís Carnal, vámonos para adelante, cierra tú, cierra tú Este es su portable de mi compadre, miren, el 526 Este es el Morelos Pueden observar, este es su portable de mi carnal Alex Solís Y carnal, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Pues ahí vamos dándole, he estado bien y pues ahí vamos dándole y saludando a toda la colegancia de Castro Viéndolos pasar, viéndolos pasar, ir y venir y pues ya sabes el cordial sagúr, un saludo ¿Qué bueno carnal? ¿Quieres saludar a alguien muy especial de, no sé, tu familia? ¿La banda? ¿Los compañeros de otros cuatro miles? Pues un saludo a Braulio, un compañero que está aquí con nosotros Un saludote y pues ahí en general a toda la bandísima de Castro Un abrazo y buen camino y principalmente a ti porque pues la neta eres un compañero chido y unas pinche rolas Pero perrona Gracias carnal, de eso se trata, yo creo que para toda la banda sabes que improvisamos algo especial para la banda carnal Bueno Alex Solís, preséntanos a tu guagua Pues aquí tienes al Morelitos Este es el Morelos, este anteriormente lo traí al Parrita, ya tiene rato que lo trae mi convoy Y bueno, súbete del otro lado convoychito Claro, claro, claro Vamos a subir a su, vamos a subir al interior de, de el Morelos Le vamos a hacer unas preguntas a mi carnal Alex Solís A ver si quiere compartir con nosotros algunas Vamos a hacerle una pregunta Vamos a hacerle una pregunta pero muy especial a mi carnal Alex Vamos a bajarle a tu radio un poquito Claro, claro, claro Este, oye Alex una pregunta, otra ¿Quieres transmitirle y pasarle un consejo a los nuevos valores de la carretera? Pues si, la verdad este, pues ahora si que tener mucho respeto en la carretera Cuidar los límites de velocidad Cuidar los equipos también porque Luego a lo mejor ya tienen un poco de desgaste Entonces si lo deja uno así a Al que ahí se vaya pueden ocurrir accidentes Claro Entonces, antes de salir a viaje Pues checar bien todo, todo Cualquier tornillo que esté flojo Puede causar un daño por vibraciones, todo eso Entonces, un chequeo muy bien al motor, a todo Todos los componentes del equipo Y pues vámonos Checar tiempos, todo combustible, gastos, lo que se vaya a necesitar Y aprovecharlos en un lugar seguro Porque pues la verdad Pues han habido muchos asaltos O sea, ya donde quiera ya está muy seguro Ya no hay lugar seguro Ya no hay lugar seguro Entonces, pues hacerlo en un lugar adecuado Y pues echarle galletas Porque de eso se trata No tenemos familia Venimos a trabajar para llevarles el sustento Y pues nos esperan Entonces como para que les llamen Les hagan una llamada Y una mal llamada De algún accidente Todo eso pues entonces para qué Claro, claro Alex Entonces hay que poner mucho empeño de nosotros Exacto Y pues adelante Y pues a saludar a los compañeros Todo eso, convivir Exacto Se lleva más una armonía Tanto en el trabajo como donde sea Claro Alex Bueno, pues ese es el consejo que nos da Mi canalísimo Alex Solís Y bueno, este es el área de descanso de él De su camarote Y bueno, otra preguntuta que quería hacerte Canal Alex Solís Digo, es una pregunta A lo mejor te va a causar así como ¿Qué onda? ¿Algún día te han espantado? Pues fíjate que sí ¿Quieres regalarnos algo de eso? Sí, exactamente Mira, estaba en otra línea ¿Y qué línea? ¿Qué línea? Perdón, convoy Se llamaba Tapi Se llama Tapi Exactamente Entonces este Me paré Estaba en un centro comercial Y me paré a dormir ahí un rato Entonces al costado Al lado izquierdo Estaba un panteón Entonces yo llegué Ya era tarde Ya eran como las 2 de la mañana Y yo tenía que Empezar a conducir A las 4 de la mañana Para llegar al tiempo A descargar A descargar, sí Entonces al llegar Pues del panteón Me llegó un aroma Pues como a muerto Como a muerte Entonces prácticamente Pues no hice caso en eso Entonces yo me paré En la plaza Y al costado del panteón Enseguida estaba una puerta Entonces ya me pasé Me dormí Como a la hora y media Yo ya había caído rendido Entonces escuché Que tocaron en mi puerta O en el costado del camión Ajá Y yo dije A lo mejor es el velador Que quiere que me Que me haga para atrás Porque o se va a parar Algún otro camión Ya me desperté Y me paré Y pues no Ya no circulaba a esa hora Ya no circulaban coches Entonces me asomo Este Del lado derecho Por el espejo lateral Y nada Y me asomo Del lado izquierdo Por el lateral Y nada Ajá Entonces que te crees Que emprendo el viaje Pongo a calentar mi camión Me vas a echar una checadita Todo eso De rápido Y pues dije Pues quien más Me habrá tocado Si no había ningún vigilante Claro Entonces emprendo el viaje Llego a mi destino Pero mira Bien relajado Bien relajado Ajá Ni cansado Ni mal humor Nada Pero perfecto Claro Que si hubiera dormido Toda una semana Híjole Eso es lo que Lo que Lo que me sucedió Esa es la experiencia Que tú viviste Que bueno Esto es algo Que esto es algo Que estamos sacando Ahorita para toda la banda Porque la gente Me lo ha dicho Oye pregúntale A tus compañeros A todo el gremio Camionero Trailerístico De la república Que si los han espantado Y bueno Esta es su experiencia De mi canal Alex Solís Este Algo más Que quieras agredarle A la entrevista Del muñeco Pues Un saludote Si me Primeramente de Dios Que me vea la familia La familia Solís Montiel Claro Un saludote Un abrazo Un abrazo Para tu familia Y para todos los amigos De la 57 De diferentes líneas Igual un saludote Alex Solís Muchas gracias Gracias por regalarnos Por favor Estas palabras Y gracias Cuídate mucho Y bueno Algo Estamos aquí Al pendiente Cuídate Pendiente Si Chao Un abrazo Un abrazo Gracias.